Hoy de la noche con 48 minutos, gracias por continuar con nosotros en este su espacio informativo. Docentes de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila denunciaron una auténtica dictadura al interior de esta institución, encabezada primero por la directora Yasmín Cervantes y por su esposo, Jesús Montalvo, quien es exdirector de este plantel. Ellos aseguran, ellos, o sea los maestros aseguran que los mantienen bajo amenazas y son víctimas de constante hostigamiento. Un grupo de maestros y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Administración se manifestó en contra de la petición de la directora en la que busca reelegirse hasta cuatro veces y denunciaron que a través de amenazas, acoso laboral y retención de pagos busca callar a sus detractores. A través de una misiva, alrededor de 15 maestros negaron haber participado en asambleas para proponer una modificación al estatuto universitario y que ésta responde solo a beneficio de dos personas, refiriéndose a la actual directora Yasmín Cervantes Ávila y a su esposo, el exdirector Jesús Alberto Montalvo. El catedrático modesto Rosales Flores aseguró que la comunidad docente y estudiantil ha recibido amenazas y han sido víctimas de acoso laboral por parte de Cervantes Ávila y su equipo cercano. De ahí que convocar a un plebiscito sea inviable, coincidió Carlos Saucedo, también catedrático de la FECA, ya que no saben si tendrá la suficiente convocatoria para removerla del cargo. Mucha gente al interior de la FECA pues tiene miedo, miedo a las represalias, tienen miedo a que se les afecte tanto en su aspecto académico, hablando de los alumnos, como en su aspecto laboral. De hecho, algunos maestros han optado por irse de la facultad, y no solo de la facultad, de la universidad. Han preferido renunciar a tal grado de que se sienten oprimidos por esta situación, y pues eso es lo que queremos cambiar. Por su parte, Jesús Alberto Montalvo, director de planeación de la universidad y exdirector de la facultad, arremetió contra el rector Salvador Hernández Vélez por el comunicado emitido en el que consideraba que la propuesta de Yasmin Cervantes iba en contra del espíritu universitario. El día de ayer, él mandó, el rector mandó a todos los medios de comunicación esta respuesta. Esta respuesta a una supuesta propuesta que hizo el Consejo Directivo y el Consejo Universitario. Yo digo supuesta porque sí está en las redes sociales personales de la directora, pero nunca se ha entregado ni a la Secretaría General, ni a la rectoría, ni a ninguna dependencia de la Universidad Autónoma de Córdoba. Con imágenes de Staff para Telezócalo, Maru Valencia.